Hola que tal amigos, aquí en un video más de lo que es el pasamanos moderno, donde anteriormente les había puesto la fabricación de los zapatos para instalar nuestro balcón, nuestro pasamanos en la parte de arriba. Aquí como se pueden fijar, están frameando o poniendo las formas para echarle concreto, van a echar toda esta parte, esta parte es nueva, esta casa. Entonces por si se pueden fijar, aquí ya estamos finalizando lo que es la puesta del balcón, no pude ponerles ahí lo que es la instalación exactamente de los zapatos, pero les voy a enseñar un poquito de lo que es, en mi taller estábamos fabricando lo que era el zapato. Aquí si se pueden fijar, aquí el maestro ya vino aquí a darle el waterproof, lo que es la resistencia para lo que es la lluvia o el resistente al tiempo, lo que es la lluvia o el agua, aquí le echamos un cordón de soldadura en la parte, uniendo lo que es el zapato que está aquí enterrado ya, cortamos, llegado hasta aquí, cortamos, quedó una pulgada arriba, lo cual soldamos aquí, aquí vamos a hacer un retoque, echarle un poquito de sellador también, falta finalizar, pero falta por entregar más trabajo. Aquí les había enseñado estos shoes, son shoes cover, son de plástico, tienen como una especie de entrada, en este lado, este lado tiene macho, en este lado tiene hembra, en este lado, unos pequeños agujeros para poder ensamblar. De la forma que vamos a poner nuestro zapato, es así, tenemos aquí nuestro, ya unimos aquí, se ensambla uno con otro, no es de mucha ciencia esto, pero es un secreto que, pues, alguna gente no se lo sabrá. Donde aquí le damos un acabado, un terminado, a lo que es el balcón, para que se vea de una forma más limpia, más profesional. Entonces, aquí en la parte superior tenemos de allá, en la esquina, tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 postes, un poste aquí en esta esquina, con su respectivo shoes cover y su zapato. Aquí también, aquí en cada poste, cuando vamos soldando, de todos modos le vamos dando nuestro nivel, para que, para que quede bien hecho nuestro trabajo. Entonces, siempre procurando, siempre usar nuestro nivel, y pues, entregar lo mejor, la mejor calidad. Aquí, lo que estoy haciendo solamente es, echándole una limpiadita, a lo que es el pasamano, ya que tuvimos que, pues, estar bajando nuestra pieza. Tiene un poquito de, su grado de dificultad, pero está, está sencillo, una vez que vienen a plantar los zapatos, ya, pues, podemos, podemos, este, terminar bien lo que es nuestro trabajo. Y, pues, de esta forma, estamos finalizando aquí este balcón. Después vamos a poder, vamos a terminar con otro balcón, en la otra parte de la casa. Pero esta parte ya, ya, ya terminamos. Entonces, pues, simplemente estamos bajando nuestra herramienta. Y, si pueden fijar, de este lado, pusimos, hicimos un agujero arriba. Donde, les voy a mostrar, pusimos un tornillo, se llama un one way. Si se pueden fijar, se puede distinguir. Bueno. Este es nuestro tornillo. Que está en medio de nuestras dos líneas. Este es nuestro tornillo. Les había mostrado anteriormente. Este tipo de tornillo no hace mucho bulto. Y al momento de sacarlo, pues, es muy difícil. Tenemos que cortar nuestra cabeza para poder sacarlo de regreso. Tuvimos estas opciones, pero estos quedan muy grandes. Y se ven un poquito medio, medio ásperos. Y, pues, nos decidimos por sacar, o por poner, digo, nuestro tornillo. One way se conoce como un solo camino. Entonces, pues, ya terminamos aquí. Estamos recogiendo nuestras brocas, nuestra herramienta. Ya para, ahora es 24 de diciembre. Y, pues, vamos a descansar con nuestra familia. Pues, amigos, este, un gusto estar compartiendo este video con ustedes. Y, pues, esperando que todos se la pasen a gusto con sus familias. Y, pues, compartiendo estas fiestas decembrinas. Ya que, pues, una vez al año no hace daño. Y, pues, aquí, amigos, terminando lo que es ya nuestro pasamanos. Les voy a mostrar ahorita solamente lo que es un, lo que es un, un, este, lo que es nuestra parte del trabajo. Disculpen, estamos pasando por la casa, pero, bueno, esta casa es nueva. Aquí tenemos otro trabajo que hay que hacer. Este, es nuestro zapato plantado. Esta pieza va a ir desde aquí hasta allá. Hasta, a conectar en aquella parte de la pared. Como ya, en la parte de atrás. De aquí, vamos a sacar un pasamanos en su ida. Este, viene desde abajo. De allá de la parte de abajo. Viene, empezando en la punta de aquella nariz del primer escalón. Tiene un poste en el centro y otro poste aquí. Al terminar nuestro descanso. Después, conectamos este pequeño grandalito aquí. Que conecta la subida con la siguiente que va para arriba. Ya después, viendo la de perfil, tenemos esto. Que vamos a cubrir lo que es esta parte recta. Y venimos en bajada. Llegando a este. Levantando nuestro poste. Y pues es como vamos a, después, allá, cubrimos con una pieza. Haciendo escuadra con este. Y posteriormente, bajando a lo que es, todo lo que es mi subida. Esta, esta subida tiene dos pasamanos. La izquierda y la derecha. Les voy a mostrar. Izquierda y la derecha. Viene cubriendo lo que es toda la subida. Y terminando a este lado. En esta parte de la casa. Pues ya terminamos todo lo que es nuestro trabajo. Esto estamos haciéndolo en el taller. La parte de atrás ya la terminamos. Entonces, ahora, solo nos disponemos a echar un pequeño retoque a nuestro barandal. Para que no se vaya a oxidar mucho en lo que es la, ahorita está chispeando. Pues, aquí ya, terminando. Bien, amigos. Entonces, aquí, pues, deseándole una, deseándoles a todos una feliz navidad. Y un año nuevo, en compañía de sus seres queridos. Y aquí nosotros, pues ya nos ponemos a descansar, ir con nuestra familia. En esta vez andamos mi hermano y yo. Chuy. Jesús José de Lucero. Y pues allá, se nos fijan. Allá está, está descansando el maestro. Y, pues, ya estamos aquí disponiéndonos a ir a nuestra casa, amigos. Deseándoles lo mejor en este, en este fin de año. Y en el siguiente también. Que sea de felicidad con todos sus seres queridos, amigos. Denle like al video. Y nos seguiremos viendo en la, en la siguiente, en la siguiente oportunidad. Hasta la vista, amigos. Se cuidan. Feliz Navidad.